La Fiscalía General de Jalisco logró vincular a proceso a tres sujetos por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y narcomenudeo. La detención de estos individuos se realizó por elementos de la Fuerza Única Regional en la calle Pablo Barón Barrera, en la colonia San Isidro, en el municipio de Tecalitlán. Los detenidos son Lorenzo N., Carlos Alberto N. y Armando N. Todos ellos viajaban en una camioneta BMW de reciente modelo. El personal de la policía estatal logró asegurarles en la misma un cuerno de chivo, así como 21 envoltorios de plástico conteniendo diversas drogas. Para Noticiel.mx, David González.